Gracias por ver el video Si, el viento se me fue Tan como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú me acuelaste en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Otra vez Tú abriéndome sus alas Me sacaste las malas Rachaste dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Me pico en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo De nuevo De nuevo Tú me acuelaste en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Y otra vez Tú abriéndome tus alas Me sacaste las malas Rachaste dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Quiero yo Quiero yo